Hola, 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 ya estamos de regreso. Saludos, saludos. Ceci, Mejía, un abrazo, un saludo. Gracias por tus buenos deseos. Gracias. Lo recibo. Yo también te quiero mucho. Gracias. Saludos, mi querida Ceci. Saludos a tu familia. Y qué bueno que estás teniendo buena suerte. Le pregunté aquí a la producción, ¿tú tienes buena suerte o qué? Y me contestaba aquí Karina, me decía, bueno, pues esta semana como que tuve buena y mala suerte. Bueno, déjame definir rápidamente esto antes de entrar al final del programa. A veces dices, bueno, es que tuve buena suerte y tuve mala suerte. La realidad es que todo lo que tú, cada vez que te pase algo, que no estés tú tan contento con eso que te pasa, Entonces, pregúntate, ¿qué causó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué provoque yo para que esto suceda? Vuelvo a repetirte, no es casualidad, es causalidad. Es decir, yo estoy provocando las situaciones que puedes vivir. Y bueno, déjame terminar el tema de hoy de la buena suerte. Tú eres el responsable de todo lo que logras, de todo lo que tienes, de todo lo que posees y todos tus resultados. Tú provocas la causa y tú recibirás tu efecto. Con eso terminamos y vamos a entrar rápidamente al famoso rincón del libro. Bueno, hoy traigo dos libros excelentes, de verdad. A mí me encanta. Cada vez que empiezo a buscar qué libro te voy a recomendar, gracias a Dios, siempre menciono a Jacobo Sabludowsky, porque de los hombres que yo tuve la oportunidad de estar más o menos cerca, no tan cerca, pero cerca, y que pude conocer y saber todo un poquito de la vida de don Jacobo Sabludowsky, la cantidad de libros que él tenía, híjole, es maravilloso. Entonces, yo no tengo tantos libros, verdad. La realidad es que ojalá que tuviera yo muchísimo más libros y para poder leer. Y hoy, bueno, bendito sea Dios, hay audiolibros y hay libros que los puedes encontrar en YouTube, en la web, es decir, olvídate, hay un chorral de cosas. Pero bueno, hoy te quiero recomendar dos libros, 14 por 2, llevamos 28 libros recomendados, bendice a Dios. Cuando llegamos a los 200 mil que tenía don Jacobo Sabludowsky, llevaremos el programa 400 mil, no el programa 100 mil, no, pues imagínate nomás. Vamos a empezar entonces con el segundo libro, con el primer libro del día de hoy, que es un libro extraordinario. Este libro ya tiene un chorral de continuaciones, mi querido amigo, el JJ Benítez, escribió El Caballo de Troya 1, y creo que ya van en el 9, creo que 9 o 10. Es un libro sabroso para aquellos que son muy mochones, muy religiosos, muy de onda. Habla un poquito de la historia de Jesús, pero está desde el punto de vista de un historiador, de un ser imaginario, se puede decir de una manera, en el cual se supone que está ubicado en la época, precisamente, de nuestro Señor Jesucristo. Y habla cosas muy interesantes acerca de la época en donde estuvo Jesús. Si te gusta una buena, una sabrosa lectura, leite Caballo de Troya, yo he leído el 1 y el 2. Hay 9, si son 9 ya, si 9 ya, de Caballo de Troya, que puedes leerlo. Y además son muy interesantes todos, todos son de Benítez, y puedes en un momento dado llegar a empezar a atender más y más y más en la historia.